Llora, mirenla, cómo estás bien, mirenla, cuando te enamoras. De tu pasillo sin luz me dicen que estaré en su corazón. Bajo tantas historias increíbles, de locura y de pasión, ella va buscando ser la reina de una noche larga, noche sin final. De ella quiso ser, volverte y rechar, y en la esquina descansar.